Eladico bailando los dos, tú pidiéndome más, tú pidiéndome más Yo quiero de ti más, y más, y más Ven, échate pa' acá, pa' acá, pa' acá Yo quiero de ti más, y más, y más Ven, échate pa' acá, pa' acá, pa' acá Dime mami lo que vamos a hacer Tú estás muy dura y en otro nivel Ese problema vamos a resolver Esto pasó y no fue sin querer Tú me tientas cuando te pones violeta Te pago todas las cuentas porque Estoy loco con tu cintura Oye mami la tiratura Aquí ninguna está a tu altura Está a tu altura Eladico bailando los dos, tú pidiéndome más Tú pidiéndome más Yo quiero de ti más, y más, y más Ven, échate pa' acá, pa' acá, pa' acá Yo quiero de ti más, y más, y más Ven, échate pa' acá, pa' acá, pa' acá Más, vamos pa'l carro que no aguanto más Somos amantes, amigos, tú quieres conmigo perder los estribos Si tú me dejas rico te castigo En la disco bailando los dos, y pidiéndome más, y pidiéndome más Yo quiero de ti más, y más, y más Ven, échate pa' acá, pa' acá, pa' acá Yo quiero de ti más, y más, y más Ven, échate pa' acá, pa' acá, pa' acá